Y surge un semestre venidero donde va a haber redireccionamiento. Nosotros estamos deseosos que Carolina retome el San Pablo Bariloche, retome Córdoba y Mendoza también con San Pablo. Es decir, si bien Buenos Aires es el primer aeropuerto desde San Pablo por la cantidad de vuelos que tiene, nuestra intención es federalizar también la conectividad porque el mercado lo da y lo puede seguir dando si sabemos actuar de manera inteligente y es aquí donde esta información es tan vital para todos. Lo que nos propusimos hacer, lo que hemos desarrollado junto a la Universidad de Buenos Aires es una deuda que se tenía pendiente desde el Instituto. Brasil es nuestro principal mercado, tuvo un proceso muy fuerte de consolidación en los últimos años como principal mercado emisivo hacia la Argentina. Y si bien hoy nos acompañan una cantidad importante de operadores, de autoridades de destino, nuestra coordinadora del mercado brasilero, Marcela Cuesta, y entre todos, porque trabajamos muchas veces codo a codo y juntos, tenemos una gran masa de conocimiento, lo que me parece que nos debíamos era sistematizar este conocimiento, realmente hacer un estudio profundo con una metodología científica de investigación del mercado brasilero. Gracias por ver el video. Gracias.